en el tema del avance para tener ya la pieza a exhibición en un porcentaje de salida nos estando hablando 70% del modelado hasta el molde y el tema del vaciado ya es más más rápido demora cuál es él a mediodía el vaciado me estaba indicando que también van a utilizar el una una tierra una una arcia propia de la misma región para no recontaminantes de otra región a ver si nos podemos ir a observar y al fondo vemos la tierra ya es propia del área la vamos a utilizar en la carga de la resina una vez que ya hablamos el molde va a encontrar como si fuese la cerámica entonces eso lo van a mezclar con la con la resina y con la fibra de vidrio claro claro pero siendo respetando la misma exacto 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 exacto